Los datos están transformándolo todo, permitiendo que la sociedad avance a un ritmo que nunca antes hubiéramos imaginado. Pero esta rapidez también está provocando una sensación de pérdida de control sobre nuestra vida digital. En Telefónica creemos que la digitalización debe empoderar a las personas. Nuestro nuevo pacto digital dibuja un escenario en el que los datos son una fuerza positiva. Un mundo en el que las personas son libres para decidir cómo y dónde pueden usarse sus datos, con total seguridad y transparencia, beneficiándose así de su verdadero valor. Por eso hemos desarrollado Aura, para cambiar la relación que nuestros clientes tienen con sus datos, ofreciéndoles transparencia y poder de elección. Y de esta forma puedan disfrutar al máximo de su vida digital.